Hey, hey, no me importa cuando me mira con esa maldad No ve que a mí no me asusta, puedo ser injusta Si vos me venís a buscar, sabe que no Me somete a la tentación, nadie más Hace que yo sienta esta química tensión Se sube En la disco, quiero tu cortisco, yes Cateando en la disco, yes, oh, dame en la disco, yes Déjame en la disco, yes, oh, tú te pregunto en la tica, eres fanático Bajando en la pista, suena de cor Me está perreando el corazón Bailamos que parece un delito ¿Cómo podríamos caminar? Cometamos una tragedia Y si nos atrapan para acabar Contenta con la tuya perfecta A esta vida de crimen yo me someto Eres un tacto, en mí te lo prometo Si esto condenos, dámelo en secreto Raspemos las rodillas en el cemento En la disco, quiero tu mal, disco, yes Tateando en la disco, yes, oh, dame en la disco, yes, oh También en la disco, yes, dame en la disco, yes, oh Tú ya te ordenaste que eres fanático Bajando en la pista soñando el cor Me está perreando el corazón Bailamos que parece un delito Todo el mundo no moría, no cabenay Como me tomo una tegería Y si no se tapa un par de cabal Tenemos la luz en perfecto Si soy presa de esta mano Gracias por ver el video